Llevar el mundo del pH, de los 3 pH, al Waterless y Rinseless, con este producto llamado Preludio, es posible. Hasta ahora el mundo del Waterless y del Rinseless adolecía de un pequeño problema. Solo disponíamos de soluciones de champú con pH neutras, por ejemplo, Hidroseil. Sin hacer referencia a productos de otras marcas de la competencia. Pero el tema era tener un champú neutro que pudiera actuar a la vez como emoliente, casi como un prelavado y como un champú propiamente dicho. Sin embargo, es evidente que este enfoque tiene una limitación. La de no poder hacer frente a toda la suciedad que puede haber en un coche. Entonces, ¿qué ha solucionado Lavocosmética con su experiencia adquirida en el mundo del lavado tradicional, con su icónica gestión de 3 pH y, por tanto, alcalino y ácido? Llevó exactamente el mismo concepto al mundo del lavado sin agua y sin aclarado con Preludio. Preludio alcalino y Preludio ácido. Así que abordó la cuestión con un producto alcalino y otro ácido. Mientras tanto, puede distinguirlos fácilmente porque el color cambia. Así que, fíjese, azul, alcalino, verde, ácido. ¿Cómo funciona? El concepto es exactamente el mismo que el de los 3 pH. Mientras tanto, ya comprende la importancia de la innovación. La gestión del pH también en el concepto sin agua y sin aclarado. Preludio, al igual que Hidroseif, es un producto VDA, lo que significa que ha sido certificado por los fabricantes de automóviles alemanes, por lo tanto, productos seguros para su uso en todas las superficies fuera del coche. La certificación VDA es lo que te da una gran confianza cuando vas a usar un limpiador en tu coche. Puede estar seguro de que alguien se ha tomado la molestia de ir a comprobar el impacto que ese detergente tiene sobre una superficie. Y en ambos casos, cumple claramente los requisitos de la certificación VDA. ¿Cómo funciona? Funciona como un verdadero pre-lavado. Aquí la diferencia con respecto a los distintos Primus y Purifica es que tenemos tensioactivos que se pueden eliminar fácilmente con un paño de microfibra sin necesidad de utilizar agua o el posterior lavado Hidroseif. ¿Por qué hay dos? Porque, como hemos aprendido a ver en el mundo del lavado tradicional, necesitamos tanto alcalino como ácido para poder limpiar a fondo nuestro coche y eliminar todo tipo de suciedad. Utilizaremos preludio alcalino cuando tengamos suciedad de la carretera, el clásico quitamanchas de tráfico, cuando tengamos insectos en la parte delantera del coche y también puede ser muy útil para limpiar el PPF. Está probado, testado, el PPF tiene un problema que es el de absorber la suciedad. Estamos ante una superficie plástica muchas veces con 200 y pico micras, por lo tanto, una superficie que tiende a absorber la suciedad, preludio será muy útil ahí. ¿Cuándo utilizar, en cambio, la versión ácida? En presencia, generalmente, de minerales, esto puede ser cal, pero también puede ser lluvia. La lluvia no tiene cal, pero tiene depósitos minerales. Cuando el agua se seca, estos depósitos quedan en la superficie manchándola. Y cuidado, el problema generado por el mineral en la carrocería puede ser uno de los peores de solucionar con el pulido, por lo que tenemos la posibilidad de solucionarlo de antemano. Así que prevenga el problema con preludio. ¡Hagámoslo! El preludio también es muy útil para eliminar la suciedad industrial y la oxidación en general. También agradecerás el preludio ácido para la limpieza de plásticos, que son superficies que suelen ser atacadas por los minerales debido a que son porosas. Así que el preludio ácido, incluso con la ayuda de un cepillo, verás que te será muy, muy útil. Además, te facilitará la limpieza habitual de los plásticos exteriores. Pero ahora ha llegado el momento más interesante y más divertido. Vamos a ver cuándo utilizarlo. ¿Cómo preparamos preludio? Preludio es un producto concentrado, lo que significa que necesita ser diluido para ser utilizado en el coche. Preludio ácido tiene un rango muy amplio de dilución de 1 a 5, por lo que la suciedad muy grave hasta 1 a 50 para situaciones de mantenimiento regular. Preludio alcalino se puede diluir de 1 a 5 a 1 a 20. Nosotros hoy por comodidad, también porque luego lo necesitaremos para toda una serie de operaciones en este coche. Diluiremos ambos productos de 1 a 10. Hoy en día, sin embargo, utilizamos los frascos graduados de la bocosmética, que ya tienen una escala de dilución, que en este caso nos vendrá muy bien, porque hay una indicación del 1 al 10. Por lo que un agua primero, lo que significa que vertemos el agua primero hasta la dilución deseada, y luego completamos con el producto. Empezamos con el preludio alcalino. Agua primero. Hemos llegado a 1 a 10, ahora completamos con preludio. Siempre agitamos los productos, porque están concentrados. Cierre firme. Y preludio alcalino 1 a 10 está listo. Ahora preparamos preludio ácido. La misma dilución de 10 a 1. Pequeña nota. 1 a 10. 10 a 1 es lo mismo. 1 es siempre el producto. Los estadounidenses prefieren utilizar la solución de 10 a 1. Los europeos van más en el 1 a 10. Por lo que es siempre el mismo. Ahora vertemos ácido preludio. Atornillamos firmemente. Y nuestra solución está lista. Los frascos de lavo cosmética te dan la opción de poner el nombre del producto utilizado aquí en estos espacios. Pero lavo ha pensado en todo y también nos ayuda con el color de los líquidos, que recuerdan lo que se ve también en la etiqueta. Así que la versión azul es la alcalina, la verde es la ácida. Ya estamos listos para utilizarlos. El uso de preludio, ya sea alcalino o ácido, es muy muy sencillo. Al final no hacemos nada diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer en el prelavado clásico. Tenemos que dosificar el producto sobre la superficie, dejarlo actuar y luego completar con Hidrosafe para la limpieza final del coche. Las indicaciones siempre son las mismas para los productos VDA certificados, aunque sean sofisticados y modernos. Esto implica que su uso es muy seguro e incluye la posibilidad de utilizarlos sin agua. Se aplica la regla de no dejar que la química se seque en la superficie. Así que en días demasiado calurosos, no experimente con soluciones difíciles de manejar. No trate una superficie demasiado grande. Circunscriba su área. Al final no habrá necesidad de aclarar. El secado será rápido con Hidrosafe, así que tampoco hay necesidad de tratar una superficie demasiado grande. El producto es muy rápido, muy eficaz, por lo que verá su acción inmediatamente. Claramente hemos dicho que tenemos dos preludios, alcalino y ácido. No se deben mezclar. De lo contrario, usted tiene un neutro. Si utiliza alcalino, complete con Hidrosafe y seque. Si necesita de Acidic, vuelva a aplicar el producto sobre una superficie seca para maximizar la acción del ácido. Y luego complete con Hidrosafe. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos preparado nuestra superficie con preludio, en este caso alcalino, que ha ayudado a disolver la mayor parte de la suciedad de la carretera, insectos y todo lo que se pueda encontrar en el coche. El producto ha actuado, ha realizado su acción de prelavado. Ahora estamos listos para completar el lavado y ejecutar Hidrosafe en modo sin aclarado. El paño ideal, se llama ideal por lo tanto por la bocosmética, es extraordinario el exterior para este tipo de acción también. Basta con sumergirlo en el cubo, deje que el paño absorba la solución y muy suavemente repase la superficie. ¡Suscríbete al canal! Hemos visto la mejor manera de utilizar preludio para el prelavado de nuestro lavado sin agua o sin aclarado. La única cosa más con la que me gustaría cerrar este vídeo es sobre una característica especial de estos productos que si añadimos un 10% a una solución de Hidrosafe destinada al lavado sin agua, por lo que un acento de base de Hidrosafe añadimos un 10% de preludio, podemos gestionar el pH de nuestra solución sin agua según nuestras necesidades, para que sea alcalino o en acido. ¡Suscríbete al canal!